Hola, soy Mucho Miranda y les voy a estar hablando un poco sobre estos nuevos cuadros que estoy haciendo en alto relieve. Son unos árboles y voy a pintar uno floreado y uno seco. Pues para las personas que desean saber, la textura o el relieve se lo di con este material que se llama geomembrana. Es muy fácil de conseguir en ferretería. Y luego le apliqué la pasta para dar textura y volumen. Entonces este es un poco del trabajo que me encuentro realizando. Ya una vez seco puedo empezar a aplicar el color acrílico. Y una vez finalizado voy a sellar con este tipo de sellador. Esto es para poderlo limpiar y para que repela un poco el polvo. Estos son los materiales que yo utilizo. Acrílico, pasta y sellador. Con eso puedo hacer un trabajo muy completo. Gracias por seguirme y gracias por apoyarme.